Si le damos la bienvenida a quienes integran la mesa de hoy, Gabriel Mazarovic, por dos, repitiendo. ¿No le bastó con ayer? Parece que no. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Antonio Mercader. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Carlos Ramela. ¿Qué tal? Buen día. Y Esteban Valenti, ¿cómo le va? Buen día. Señores, si les parece, vayamos directamente al primer tema que tenemos puntuado para hoy. Lo comentábamos ayer, más de 15.000 personas ya firmaron la carta iniciada por la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya que le solicita a la Real Academia Española que elimine la expresión trabajar como un negro del diccionario. Según la petición, esta expresión evoca un pasado de sometimiento que no debería repetirse para ningún ser humano. Le solicitamos revisar la permanencia de esta expresión en el diccionario. Nosotros, a su vez, nos comprometemos a borrar toda expresión discriminatoria de nuestras clasas, canchas, escuelas y sobre todo de nuestras casas, dice el escrito que firman varias figuras públicas de Uruguay como por ejemplo Rubén Rada, Edgardo Ortuño, Ana Ribeiro y Carlos Maggi. Señores, ¿cómo ven esta campaña? ¿Les parece positiva? ¿Está bien encaminada, Antonio? Sí. Bueno, evidentemente el propósito es positivo, el propósito es bueno. Digo, la idea de luchar contra el racismo, contra la discriminación, contra la intolerancia es algo en lo cual debemos participar todos. Digo, o sea que en general yo estoy de acuerdo con este tipo de movimientos y este tipo de inquietudes. Y en este en particular creo que no están acertando. En primer lugar porque la Real Academia no es la que fija, no es la que determina, no establece. Cuando dice las expresiones a partir de una palabra, no las está inventando ni imponiendo, simplemente recoge lo que es el habla popular. De manera que la Academia lo que les va a decir es lo que ya ha contestado en otras oportunidades y les va a decir, nosotros no determinamos nada, simplemente recogemos lo que es de uso. En segundo lugar, no lo pensaron mucho, porque si lo hubieran pensado un poquitito y hubieran mirado el diccionario de la Real Academia, hubieran visto que la palabra negro tiene diversas expresiones, que no es únicamente esta expresión trabaja como un negro la que está en cuestión, sino que hay otras muchas. Por ejemplo, si uno mira un poquito más adelante de trabajar como un negro, también pone como ejemplo negro, persona que trabaja anónimamente para lucimiento y provecho de otra. Entonces da mucho literatura cuando se dice contrataron unos negros para que les hicieran el trabajo, los escritores contratan negros. Una expresión que se utiliza mucho en España y en algunos países latinoamericanos, no en Uruguay, es la expresión no somos negros, que también cita la Real Academia, que dice textualmente, usado para reprender a quien trata a otros desconsiderada y ásperamente. Es decir, me tratan mal y contesto, yo no soy un negro. Digo, bueno, hay muchas de estas. Entonces lo que no se entiende es por qué esta organización está solamente, ya que ha decidido impugnar este tipo de expresiones que están citadas en el diccionario, ¿por qué solo esta? Ya que estamos, impugnemos las expresiones. Esta, por lo que han declarado algunos de los participantes en la campaña, fue el puntapié inicial. Consultados, por ejemplo, Edgardo Ortuño, sobre que hay otro tipo de expresiones, decían que, bueno, obviamente las van a tener en cuenta. O sea que, si bien esta campaña está enfocada en este primer momento en solo esta frase, es probable que después se extienda a otra. La idea de fondo es esta de erradicar el racismo del lenguaje. Sí, yo quería agregar además, para terminar, que digo que, siguiendo este mismo criterio, digo, otras colectividades podrían hacer planteos, inclusive más justificados, ¿no? Judiada, por ejemplo, aparece, judiar, judiada, aparece en el diccionario de la Real Academia, es una expresión que usamos, judeo a fulano, pero que la colectividad judía podría agraviarse y también hacer lo mismo. Cuando uno dice, por ejemplo, mexicaneada, mexicanear, digo, también está en la Real Academia, y los mexicanos tienen todo el derecho a sentirse ofendidos, porque por qué estafar es sinónimo de ser mexicano, y así sucesivamente. Entonces, digo, es muy relativo lo que se puede hacer, ¿no? ¿Gabriel? Bueno, gracias por la invitación, por segunda vez. No, yo creo, puede, está claro que desde el punto de vista estricto y de la concepción de las palabras y de todo lo que hay, Mercader tiene razón, es así, hay mucho más cosas y hay muchas más. Yo creo que esta campaña tiene que ver con un punto de reacción que me parece que es interesante, a un episodio terrible que fue la agresión a esta muchacha, a la salida de un boliche. Daña Ramírez. Claro, que sensibilizó a todo el mundo, y me parece que tiene más que ver esta elección con la idea de la campaña publicitaria en sí, y me parece que es un enfoque novedoso, que sale de la clásica de no al racismo, y dígale no al racismo, que se ha repetido tantas veces, yo mismo lo dicen, que en cierto momento ya no incluye nada, y en todo caso está bueno lo que plantea Mercader, porque creo que nosotros tenemos que reflexionar sobre todas las cuestiones discriminatorias, no sólo con el racismo en el término de la raza negra en particular, sino con todas las cuestiones discriminatorias que todavía tenemos en el lenguaje, que tienen que ver con temas discriminatorios hacia la mujer, discriminatorios hacia los indígenas, discriminatorios hacia los homosexuales, que es salvaje, y que me parece que es un buen aporte para que nosotros reflexionemos sobre el uso del lenguaje, obviamente el racismo no se agota en el lenguaje, ni tiene su manifestación principal en él. Carlos. Bueno, no, obviamente, todo lo que sea para luchar contra el racismo y la discriminación, debe ser aceptado y bienvenido, en el sentido de que obviamente es un anacronismo que en esta época todavía sigamos separando o discriminando a las personas en función de su color o su raza o cosas similares. Creo que esta campaña la tomo más como el simbolismo de una actitud frente al racismo que por lo que sigue misma significa erradicar esta frase o no, porque no creo realmente, coincido con Mercader en eso de que erradicar esta frase cambie sustancialmente las cosas, erradicarla de la academia, que le va a contestar que no aparte, me parece. Creo que además el uso de estas frases que tienen una especie de transmisión cultural, histórica, generación a generación, no significa realmente que uno sea racista. ¿Cuántas veces uno dice estas palabras y no tiene el más mínimo sentido? Como cuando también hace algún chiste de gallego, de judío, de otras cosas. O sea, comprendo que atrás de esto hay una sensibilidad muy especial, hay un tema muy delicado, hay gente que justamente, y hay que comprenderla y aceptarla, se siente discriminada y entiendo que ellos quieran de alguna manera sensibilizar a la opinión pública y generar símbolos de una lucha para terminar con esa cruel realidad. No sé si el ejemplo o el caso o la expresión o el uso de esta expresión significa tanto y si eliminarlo, si se pudiera eliminar, va a conseguir tantas cosas. Me parece que quizás por el racismo o para luchar contra el racismo se puedan hacer cosas y ya más trascendentes. Pero bueno, bienvenido el esfuerzo que se haga más allá de lo que pueda significar. Este debate escuchamos. A ver, en cualquier tertulia de cualquier radio y medio de comunicación van a decir más o menos lo que dijimos nosotros. Está claro, no hay ninguno en el Uruguay que pueda no coincidir con... Cualquier tipo de manifestación contra el racismo. No hay ninguno. Es como decir más vale rico, sano y lindo que pobre, enfermo y feo. Sí, estamos todos de acuerdo. Me parece correcto. Ahora, ¿tiene un valor simbólico? Tiene un valor simbólico porque me cuesta decirlo, pero coincido con Mercader. Es decir... ¿Qué comienzo de año? No es la primera vez. ¿Qué comienzo de año? Tiene razón. Demuestra que es un hombre de izquierda. Ahora, él no reconoce que se ha derechizado. Yo no me he derechizado para nada. Este tema es un tema transversal de toda la sociedad uruguaya. Por suerte, en el Uruguay no hay ningún sector político que defienda el racismo. No hay ningún sector cultural que defienda el racismo de manera especial. No hay xenofobia de ningún tipo en el Uruguay desde el punto de vista institucional. Desde el punto de vista institucional y político. Ahora, en el espesor de la sociedad existe. Hay expresiones mucho peores. Claro, nadie va a decir saque del diccionario negro de... ¿Por qué no? Es un poco eso. Es la más usada y la más discriminatoria porque en realidad es la que más se utiliza. Sabemos que ha tenido impactos bastante... Y la vemos. La vemos. Y hay una actitud peyorativa en muchas expresiones. Y yo creo que está bien. Como promoción del tema a través de un ejemplo está bien. En este caso, como promoción está bien. En realidad es una batalla y está bien que haya permanentemente una vigilancia sobre el tema y que además los uruguayos no nos creamos que estamos por encima de toda la forma de discriminación que institucionalmente no existen pero que hay muchas cosas. Acá, digo, ha cambiado el Uruguay. Acá había un boliche en 18 de julio y allí que no dejaba entrar a los afrodescendientes. Se ocurrió perfectamente. Frente al día. Exactamente. Yo entré un día con mi amigo el Choche Ferreira y casi terminamos la trompada. Entonces, eso no existe en Uruguay. Vos vas al... También producto de un hecho es que la colectividad afro en el mundo sobre todo en el mundo del espectáculo ha crecido de una manera tan impresionante sobre todo de la mano de los Estados Unidos ¿no? Pero también viene una película francesa estupenda ¿no? De dos amigos... Sin tocables. Es decir, que efectivamente hace una gran obra cultural. Yo estoy más por la promoción positiva que por seguir quejándonos de los pequeños detalles negativos. Esto de las palabras además digo creo que Ramela lo decía y con razón las usamos sin darnos cuenta del contenido que tiene. Si nos fuéramos a agraviar por cada una de estas palabras bueno, tendríamos que recortar mucho nuestro lenguaje. Hay palabras que es como que mañana el Islam se pone en pie de guerra por la expresión moros en la costa ¿no? Que alude a los 800 años en que los moros estuvieron en España entonces moros en la costa hay intrusos. Es una expresión que se usa corrientemente. Cuando decimos revuelto o había de todo como en valija de turco bueno, si yo soy turco me ofendo también porque o digo y fulano hace un trabajo chino sí, bueno digo, capaz que a los chinos no les gusta porque los trabajos pesados, difíciles y las empleamos diariamente y no son denostativas es decir, no son deprecatorias no significa que estemos despreciando que deberíamos tratar de no utilizarla quizás quizás pero es muy difícil que por esta línea se consiga algo o sea que yo comparto es una lucha simbólica puede ser positiva en el sentido que cree conciencia contra el racismo pero no va a llegar a nada y la Real Academia por supuesto les va a decir nosotros no determinamos simplemente recogemos y ojo la Real Academia estamos hablando de las expresiones del español español si vamos a los uruguayismos hay muchas más todavía uruguayismos hay muchos más hay un diccionario de uruguayismo justamente en donde ayer justo nos fijábamos que está lleno de expresiones racistas que en este sentido serían racistas que se podrían tomar así sin duda que la gente que usa este tipo digo, todos usamos la gente me incluyo los que usamos este tipo de frases a veces no somos necesariamente racistas ahora también se puede pensar si el uso habitual prolongado de este tipo de expresiones cuánto ayuda a perpetuar en nuestra cabeza quizás hasta inconscientemente cierta tolerancia a esa discriminación o señalización al menos que se hace en el en el plano del lenguaje después si eso se traduce a hechos es más difícil de probar es tan frecuente iba a decir que hubo un episodio que ustedes recordarán todos cuando Ignacio Posada se empleó la expresión esa merienda de negro que es muy usada en España si ustedes ven entran en Google en España se usa todos los días es muy común acá en el Uruguay mucho menos produjo una reacción impresionante se armaron la guerra y el Ministerio de Educación y Cultura había una señora doctora Martínez que estaba encargada de derechos humanos dijo que le iba a iniciar un juicio por racismo y fue muy gracioso porque en las declaraciones públicas que hizo dijo yo acuso al señor de Posadas de denigrar a los negros denigrar usó el verbo denigrar estaba incurriendo lo mismo que acusaba de Posadas denigrar viene de negro y es de es de precatorio para los negros entonces digo ella misma cuando estaba reaccionando estaba empleando sin darse cuenta una palabra en la cual estaba incurriendo en el mismo defecto porque la tenemos asumida en el lenguaje esa sí esa es una palabra mucho más atinente al diccionario de la regla de academia denigrar que tiene una etimología y un significado absolutamente denigrante contra la raza contra una raza absolutamente y hay otras mujeres yo esa palabra sí es una palabra muy cuestionable porque es una palabra que efectivamente utilizamos y no la van a no va a salir de elección indiada ahora a mí me parece que hay una cosa que estando de acuerdo en que no a ver sacar esa expresión del diccionario no va a cambiar la vida de los afrodescendientes ni en el Uruguay ni en ningún lado ni va a terminar con la expresión no eso está clarísimo y es una batalla ahora a mí me parece que hay como dos dimensiones de esto uno es eso lo otro es una campaña tiene mérito y es exitosa si logra que se hable de lo que de lo que pretende que hablar eso lo está logrando obviamente eso lo está logrando este y es un tema si no nosotros acá no estaríamos hablando de la discriminación racial ni en ningún otro lado y por lo tanto hay que reconocerle ese mérito y en segundo lugar me parece que también hay que pararse desde el lugar del que se siente discriminado porque una cosa es que uno no utilice la palabra para discriminar y otra cosa es cómo se siente yo recuerdo un episodio que es legendario en el movimiento sindical de una reunión en el Zunca que termina un compañero diciendo vamos a calmarnos porque esto va a terminar como baile de negro y el presidente del Zunca que en ese momento era negro se paró y le dijo cómo termina un baile de negro compañero y fue silencio sepulcral en toda la reunión entonces lo que yo digo es que una cosa es que cómo se hace la palabra de lo que nosotros decimos y otra cosa es cómo la siente la gente que lo es y en ese sentido me parece que está bien que luchemos por eso y que aunque no lo saque la Real Academia está bueno que reflexionemos sobre cómo no usar para no lastimar a la gente es eso Carlos no, no comparto plenamente que hay que ver el punto de vista de los damnificados o los que por cierta susceptibilidad se sienten afectados ahora no sé hasta dónde incluso esto de prohibir o decir que no a determinadas expresiones o giros idiomáticos que están incorporados en el lenguaje y la cultura en la sociedad no termina siendo incluso más discriminatorio porque eso de que la gente note que hay determinadas cosas que no se dicen porque hay uno o porque hay otro o porque lo puedo afectar en definitiva es una forma de discriminar también yo soy gordo por ejemplo y la gordura es una forma de discriminación y uno nota a veces que cuando se va a tratar un tema sobre esa materia hay gente que dice no, acá hay uno que está excedido en kilos mejor no lo trato y eso es más discriminatorio que tratarlo y tú no sos tan gordo no, un poquito excedido un poquito pero digo en tu caso por ejemplo preferís que hicieran el chiste pero por supuesto porque no me siento para nada afectado por la condición y si no soy negro pero si lo fuera bueno, hoy sí hoy sí por el duelo no es lo mismo el significado de la discriminación de ese tipo que algunas que todos sabemos tienen un origen histórico ¿no? es decir te digo el tema de los afro es que en realidad no hay en la historia de la humanidad una discriminación más terrible con una base ideológico cultural y filosófica más terrible que la que con el pueblo africano pero estoy de acuerdo pero ponemos el ejemplo de los judíos si querés yo tengo también los segundos son los judíos cada vez que hay una reunión y van a hacer un chiste y se contiene y miran por el costado dice me atormenta hablen libremente me divierte no sé no a todo el mundo le pasa bueno los mejores chistes sobre judíos son los escuchados judíos los chistes de judíos tienen también una componente en su contenido discriminatorio afianza determinado estereotipo que son parte de la discriminación yo quiero contar algo también personal ya que estamos para confesiones personales como hacía Arrambela yo nací en España y vine acá al Uruguay a los 9 años y cuando llegué era un gallego a lo cual solía agregarse pata sucia a lo cual solía agregarse gallego pata sucia y la expresión chiste de gallego se mandó una gallega es frecuente entre nosotros digo la colectividad española del Uruguay tendría el mismo derecho el mismo derecho que los negros a salir a decir no pare pare la mano los gallegos no son brutos ni son burros y una época de chiste yo soy italiano nací en Italia bueno otros también hice la escuela en la Argentina bueno y soy siciliano mafioso pegando como si fuera digo en la tierra de los lectores más famosos de contemporáneos y de novelistas igual la quedas como terminan ya con cara de y si llevas un estuche de violín más pero te digo yo estuve en la escuela de Argentina y cada vez que a principio de año tenía que decir que era nacido en Italia de ahí para adelante me llamaban gringo pero cosa que tengo que decir nunca me pasó en Uruguay una de las cosas por las que yo me enamoré de este país es que yo llegué hice un año de escuela acá después volví a la Argentina segundo año de escuela nadie me dijo ni siquiera Tano ahora me dicen Tano cariñosamente supongo es decir cariñosamente 10% el 90% no pero hay prejuicios también contra los italianos digo hay estereotipos siciliano siciliano también siciliano y mafia siciliano y mafia lo que está yo remarco no desconozco el contenido peyorativo que puede tener la expresión negro o lo referido porque entiendo lo que decía Esteban de lo que fue la discriminación y lo que es todavía en algunas partes del mundo lo que digo es que en un país donde existe cierta actitud en la sociedad pero en general yo creo que no es una actitud abierta el contener o el prohibir o el vetar determinados diálogos o palabras por determinadas circunstancias puede provocar hasta un efecto contrario para mí lo que se busca o sea la naturalidad en algunas expresiones se asumen se aceptan y si uno mañana nosotros acá cualquiera de los cuatro decimos trabajé como un negro ayer yo creo que nadie va a pensar que estamos haciendo racismo estamos diciendo una cosa que está incorporada a nuestra mentalidad una cosa espero que no se tiren contra la expresión el negro jefe bueno ese sería un agravio contra todos nosotros Ignacio manda de la audiencia dice es un poco más largo mensaje dice el propio Rada más de una vez ha hecho chistes en referencia a su color de piel en sus trabajos en televisión en revistas incluso en piezas publicitarias me parece que esta petición a la RAE es un poco forzada y es casi autodiscriminatoria porque le da una interpretación forzada a la expresión no necesariamente quien la usa es racista o eso es lo que veníamos hablando lo que falta ahora agregar es que tengamos que llamarle al gran Obdulio el afrodescendiente jefe y cambiarle las letras a Jaime Ross hay una letra del propio Rada que en un momento dice no se cuanto Chenegro Rada tocache de negro Rada y bueno y está bueno el apunte y una cosa en el Uruguay no le decimos negro solo a los negros a mi me pasó en Angola en Angola que un negro es decir un afro le dijo el que está a cargo de esto es el negro tanto no y el que estaba adelante lo insultó de toda manera y cuando apareció el uruguayo que estaba ahí era blanco como nosotros pero este no es preto porque le dicen el negro fulano porque preto no es una cosa y negro es otra dice que los uruguayos llaman negro a los blancos el apunte de Silvano uno más sobre los diferentes usos de la palabra negro recuerda cuando defendimos a Suárez por aquel incidente que tuvo con el jugador Ebrá que es negro minimizamos la expresión negro dice como marcando cierta doble moral al momento ahora que en la campaña se suman muchos a favor pero antes éramos todos pero Acle no te olvides que Ebrá le dijo Sudaca a Suárez y aparentemente el tribunal arbitral del fútbol inglés consideró que Sudaca no era tan despectivo como negro yo creo que es igualmente despectivo y discriminatorio el uruguay negro es una expresión que se usa a ver pero todos estuvimos 20% de los uruguayos blancos alguien le dice negro negrito porque es así y negra pero por favor si está en la música en las canciones pero digamos cuando está asociado a un valor negativo hay que saber que África fue el primer gran y el más gran genocidio de la historia de la humanidad ¡Gracias!